Hola amigos, bienvenidos a su canal, una ventana a mi cocina. Los saludo amiguitos, deseando que se encuentren muy bien en compañía de toda su hermosa familia. Hoy les tengo una deliciosa receta, voy a hacerles un hígado ranchero. Bueno, esta recetita la hacía mi mamá, se la hacía mucho a mi papá, a mi papá le encantaba, a mi mamá le quedaba delicioso este hígado. Y hoy les voy a mostrar la receta, es súper sencilla, muy deliciosa, así que los invito a que se queden conmigo y me acompañen a hacer esta deliciosa receta. No se me vayan. Los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso hígado ranchero, voy a ocupar medio kilo de hígado de res. Yo se lo pedí al carnicero bien delgadito, se los cortó así en bistecitos. Voy a ocupar un chile poblano, tres tomatitos, un chile serrano, ajo, cebolla y voy a ponerle unas ramitas de cilantro. Voy a ponerle también las especias que es orégano, pimienta y sal. Voy a empezar sazonando nuestro hígado. Voy a ponerle aquí en esta tablita porque lo vamos a empezar a sazonar. Voy a ponerle su respectiva sal, orégano, pimienta y mucho ajo. A mí me gusta muchísimo el sabor a ajo. Creo que eso se le diría a mi mamá porque a ella le gustaba mucho usar el ajo en la cocina. Para todo, ocupaba el ajo. De hecho, esta receta me hace recordarla mucho porque ella se lo hacía muchísimo a mi papá. Este hígado. Voy a ponerle salecita. Voy a ponerle pimienta. Orégano. Voy a ponerle ajo, suficiente ajo. Que quede con mucho colorcito a ajo. Voy a darle vuelta. Voy a ponerle un poquito de harina. Ella le ponía harina. Mi mamita hermosa, harinita. Porque la harinita hacía que el hígado quedara con un poquito de espesadura. Voy a ponerle poquita harina. Y ahora sí, vamos al siguiente paso que es ir a la espufa. Voy a picar la verdurita. Vamos a ponerle un mochilito a ese ranuito para que me quede un poquito picocito. No lo quiero demasiado enchiloso. No lo quiero demasiado enchiloso. Vamos a poner ya el hígado aquí en nuestro sartén, ya tengo aquí el sartén bien caliente, le puse 3 cucharaditas de aceite, vamos a poner nuestro hígado, vamos a ponerlo aquí en el cucharadito, ya está empezando en el hígado, huele bien rico el ajo y el jabotito del hígado, el hígado está un poquito nada más aquí lo que le vamos a dejar, vamos a darle vuelta. El hígado es un rico, es una rica fuente de vitamina A, que fortalece nuestro sistema inmunológico, también los fortalece en glóbulos rojos, así que es muy bueno comer hígado y aparte que es muy sabroso, es bien listo el hígado. Mi mamita se lo hacía mucho, mi papá el hígado. Es una receta bien fácil y aparte deliciosa. Está quedando rico, rico, rico. Bien, bien sabrosito. Cuando vayan a hacer hígado pídanlo delgadito al carretero. En este momento ya le voy a poner toda la verdura. Este hígado es un hígado ranchero, lleva muchísima verdura. O al menos así me gusta hacerlo a mí, porque lleva mucha verdura. Es súper sencillito, vamos a dejarlo así un momentito. Vamos a dejarlo así. Lo vamos a tapar. Vamos a checar a ver cómo va nuestro hígado. Miren qué rico. Está soltando todo su juguito a la verdura. Queda con poquito caldito. Si gusta le pueden poner una media tacita de agua, si les gusta un poquito más caldudito. A mí me gusta así con la agüita, con el caldito que suelta el hígado y la verdura y la verdura. Para mí es suficiente. Pero si quieren ponerle un poquito de agua para que les quede un poquito más caldudito, está muy bien. Voy a probarlo a ver cómo está de sal. Le falta poquito. Voy a ponerme una poquita más de sal. Voy a taparlo otro ratito. No lo dejen demasiado tiempo el hígado, ¿por qué? Para que les quede tiernito. No lo cuesta demasiado. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí por otros 5 minutitos. Se me está olvidando el cilantro, muy importante. Le da un sabor bien rico. Le pongo un poquito cilantro. Lo tapamos y regreso ahorita en 5 minutitos. 5 minutitos más. Vamos a checar nuestro hígado por último. Ya pasaron otros 5 minutitos y esto quedó bien sabroso. Huele bien delicioso. Súper rico rico. Miren. Nuestro hígado ranchero con bastante verdura. Voy a apagarle. Estoy haciendo aquí unos frijolitos también porque este hígado lo voy a acompañar con unos frijolitos. Bien amigos. Ya acabamos de preparar el hígado. Y ahora sí, vámonos al emplatado. Listo. Ya quedó nuestro emplatado. Miren. Delicioso se ve este hígado ranchero. Quedó súper rico. Vamos a probarlo. Con bastante verdura. Delicioso. Lo voy a acompañar con estas ricas tortillitas que preparé. Súper rico. Con verdura, frijolito. Súper rico. Bien amigos, si les gustó la receta, suscríbanse a mi canal y regárenme un like. Buen provecho. Música 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 Música